miren amigos cómo nos ha quedado este delicioso pollo enrollado con jamón y queso quédate hasta el final que ya comenzamos con la preparación muy bien amigos comenzamos lo primero que vamos a hacer es retirar la piel de nuestra pechuga también vamos a estar limpiando nuestra pechuga del hueso que tiene así que como ven estoy utilizando aquí media pechuga de pollo por lo los ingredientes no se preocupen quédate hasta el final que te estaré dejando al final todos los ingredientes con las cantidades precisas como ya sabes que en el canal lo hacemos muy bien amigos ya estamos terminando de limpiar nuestra pechuga aquí lo tenemos nos ha quedado solamente la carnecita ahora rápidamente vamos a expandir nuestra pechuga haciendo pequeños cortes teniendo siempre cuidado de no cortar la carne y listo amigos ahora lo siguiente que haremos es sazonar nuestra carne así que yo voy a agregar primero la sal estaré utilizando una cantidad de media cucharadita en la medida que estoy utilizando ahorita es una cucharadita de un cuarto así que dos de éstas estarán haciendo aproximadamente media cucharadita de sal así que yo les digo las cantidades exactas para que ustedes no se les complique el momento de replicar nuestra receta lo siguiente que vamos a agregar es pimienta eso sí estoy utilizando un cuarto de cucharadita como ven es pimienta negra listo amigos ahora vamos a agregar nuestro jamón estoy agregando cinco rodajas de jamón en total como saben la cantidad lo voy a poner al final listo ahora vamos a agregar nuestro queso mozzarella como ven nuestro queso está rallado si te parece un poco caro adquirir el queso mozzarella como opción te recomiendo que utilices el queso paria el queso paria natural no el pasteurizado ya que el paria natural contiene mayor cantidad de grasa y el momento de llevarlo al horno se va a deshacer muy parecido que el queso mozzarella lo siguiente que haremos amigos es enrollar nuestra carne junto con nuestro jamón nuestro queso siempre teniendo cuidado de no desarmar así que como ves enrollamos hasta la mitad y luego juntamos la otra mitad damos vuelta rápidamente y pues agregamos por aquí este poco de queso que se ha salido y listo amigos ahora lo siguiente que haremos es comenzar a amarrarlo yo voy a estar utilizando este hilo que tengo aquí en casa pero tú puedes utilizar el que tengas a la mano algunos prefieren agregarle unas unos palitos así que bueno esta parte ya lo dejo a tu criterio listo amigos como ven ha quedado ya amarrado ahora vamos a preparar un encurtido así que estaremos utilizando ajo vinagre dos cucharadas de vinagre luego agregaremos vino también dos cucharadas comino un cuarto de cucharada un cuarto de cucharadita también sal un cuarto de cucharadita y también agregaremos pimienta así que damos una removida para que se integren bien nuestros ingredientes y vamos rápidamente a ajustar la sal listo lo siguiente que vamos a hacer es agregar nuestro enrollado para ponerlo a marinar vamos a dejar por unos minutos aquí marinando para que todo el sabor se integre en nuestro enrollado y quede muy delicioso créeme amigos que esta receta va a ser muy fácil y muy rápida de hacer bien amigos mientras se incurte nuestro enrollado vamos a agregar un chorrito de agua en el pirex que vamos a agregar al horno también agregaremos nuestras verduras aquí estoy utilizando una zanahoria una zanahoria mediana también agregaremos apio cuatro ramitas de apio también agregaremos cebolla aquí estoy utilizando media unidad de cebolla cebolla roja déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o si deseas que prepare alguna receta que aún no tenemos en el canal también déjame en los comentarios que yo estaré cumpliendo con tu pedido bien amigos ahora vamos a agregar nuestro enrollado a nuestro pirex y vamos a agregar este marinado crea mi amigo que esta receta no lo vas a encontrar en ningún otro canal así que te recomiendo que te suscribas listo una vez que hemos agregado ya vamos como siguiente paso agregaremos la mantequilla vamos a agregar unos trozos de mantequilla en la superficie y vamos a llevar directamente al horno así debería quedarles vamos a llevar al horno por 30 minutos a 180 grados listo amigos así nos estaría quedando miren qué delicioso ha salido esto pero ahí no acaba vamos a separar el enrollado y vamos a dejarle un corto tiempo hasta que enfríe así que vamos a poner en este platito y ahora te voy a enseñar a preparar una receta con este juguito que nos ha quedado una receta excelente para acompañar nuestro delicioso enrollado así que vamos rápidamente a la cocina lo primero que haremos es colar vamos a colar y ahora este pequeño juguito vamos a llevar a la cocina y ahora te voy a enseñar cómo prepararlo lo primero que haremos es ponerlo a hervir así que vamos a dar unas removidas vamos a subir un poco el fuego y ahora en un poco de agua vamos a disolver junio una cucharada de junio en aproximadamente un cuarto de taza de agua y vamos a agregar de a pocos hasta que tome punto así que esto es con calma ya les voy a enseñar cómo cómo debe quedarnos miren poco a poco ya está quedando ya va tomando el punto que nosotros queremos cree mi amigo que esta receta es sumamente fácil y muy deliciosa si lo preparas en casa tu familia va a quedar muy agradecida con esta preparación listo ahora vamos a ajustar con un poco de sal vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal y listo apagamos la cocina y ahora vamos con nuestro enrollado ahora vamos a retirar el hilo con la que hemos amarrado así que vamos a cortar rápidamente listo amigos ahora como siguiente paso lo que haremos es cortar en trozos yo voy a hacer en cuatro porciones en esta oportunidad nos ha quedado perfecto y muy bonito muy delicioso como pueden ver amigos ahora vamos a servir así nos estaría quedando acompañado con esa salsita que hemos hecho muy delicioso así que te recomiendo que lo prepares en casa suscríbete comparte esta receta con la persona que tú crees que deba ver este vídeo y miren aquí lo estoy acompañando con este delicioso puré de papá maría aquí te dejo como regalo esta receta así que dale clic y ve a verlo te invito a visitar nuestro canal estamos subiendo muchos vídeos y nada gracias por llegar hasta aquí así que aquí tienes las cantidades y los ingredientes que utilizado para este delicioso plato cualquier sugerencia o recomendación déjame en los comentarios regálame un like si te ha gustado este vídeo te invito a compartirlo y suscríbete para que no te pierdas la próxima receta así que gracias por vernos hasta la próxima